En la finalidad de que los concesionarios de transporte público lleven un control de las unidades, se analiza la posibilidad de colocar equipos de GPS y el delegado de transporte público, Gonzalo Treviño Lanís, mencionó que se encuentran en la ciudad de Matamoros representantes de tres empresas que están ofreciendo el equipo a cada una de las agrupaciones que presentan el servicio principalmente al Futamic y estos tienen un costo aproximado de 25 mil pesos. De ser aceptada por los concesionarios permitiría, además de llevar el control sobre las unidades, entrar de lleno al programa de modernización que tanta demanda tiene por los usuarios. Aunque hay concesionarios que están de acuerdo con esta modernización, son minoría, por lo que esperan que con la visita de los representantes sea un poco de partida para entrar a la modernización que pide la ciudadanía. El día 18 de junio iniciarán concursos de capacitación para que los operadores del transporte público con apoyo de protección civil, control ambiental y tránsito local para que estos mejoren el servicio.